Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar con esto que es explorando idiomas y en esta ocasión nos toca explorar un poco del coreano para ver como es y demás, yo llegué en mi momento a estudiar algunas cosas, lo que son principalmente los caracteres que se utilizan en el coreano, un poco de la historia, de lo que vendrá siendo de donde vienen esos caracteres y demás, pero bueno vamos a leer, vamos a estudiarlo o vamos a hacer este pequeño como vista de como es el coreano a través del inglés, así que voy a intentar traducirlos y demás, dice el coreano es el idioma nacional de Corea y es hablado como idioma primario por más de 77 millones de personas, aprende coreano y comunícate con los locales mientras exploras las bellas ciudades como Daiju, Jong-un, Jong-un, podrás preguntar como llegar a la icónica gruta de Seok-gu-gun, no se como se pronuncia la neta animar a tu equipo en el derbi de bla 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 o incluso ordenar tu platillo coreano favorito, empieza a aprender coreano hoy mismo a través de dolingo y sumergete en este lenguaje único, ok, un poco de historia, fue creado, esto no lo dije aquí pero yo lo sé, fue creado por un emperador coreano hace como 400 años por ahí para sustituir los caracteres chinos, creo que ya lo había incluso comentado en un vídeo de japonés pero bueno básicamente es eso, tiene varias otras cosas y tiene ciertas reglas que se deben de seguir y sobre todo es muy muy vocal esto, ok, lo que vendrá siendo el coreano es muy vocal, así que la pronunciación es muy 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 importante y de hecho es el idioma que conozco que es el más importante lo que es la pronunciación, si no lo pronuncias y desolvídate, así que es bastante complicado ese aspecto, ok, le damos a empezar el curso, vamos a ver cómo nos va y pues vamos a ver qué tal, ok, le damos a empezar el curso, ahí está dolingo, ya me lo pusieron en inglés, bien, perfecto, alfabeto es lo primero que vamos a ver, es un poco del alfabeto, lo cual como les digo, es complicado, por precisamente por lo mismo que les digo que es muy muy vocal, alfabeto, u, u, voy a subirle porque si no, u, ahí va el detalle, tanto ésta como ésta se escucha casi casi igual, vamos a dejarla como o normal, ok, vale, o, o, se fijan, la diferencia entre lo anterior y el oeste es muy muy sutil, pero existe la diferencia, ok, pero es éste básicamente, ok, para que se entienda, ok, o, que es el o normal, que es el cuando está el de este hacia arriba, ok, o, u, o, a, u, 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 complicado ah bueno está relativamente fácil no hay tanto problema que vendrá siendo este de aquí o o así como que más fuerte más de la garganta no sé cómo decirlo y el otro es más como del esófago a es este de aquí el oeste no es el oeste y este es el dios bastante complicado en el a ok dato curioso o algo importante porque tienen los círculos de estos estos círculos realmente no tienen nada que ver con la pronunciación cuando están con varias con varias letras con varias caracteres estos se utilizan solamente al principio de alguna palabra cuando están solas como en este caso así que bueno bastante atentos en esto no vayan a intentar poner la por ejemplo que vendrá siendo ésta y luego en medio el el o no sé si me explico el o y el palito en medio de alguna frase o de alguna palabra porque ese es especial es como un como un añadido que se le da por así decirlo ok no sé cómo explicarme la verdad ok que es esto decíamos que esto era esto es el a esto es lo normal y este es el otro vale complicado sí bastante bastante complicado pero créanme bloquear no vamos a permitir no sé qué me pone lo de lo de esto pero bueno alfabeto van a ser complicado voy a hacer algo así pequeño ok y y bueno eso sí está fácil también ok vale perfecto que es este de aquí con el palito hacia abajo que es este de aquí abajo que así como que una u así como que que la cortas a la mitad o cuando te pegas un dedo de y y y es dice ok este y vale y desde este ya lo nos hemos checado ahí ok ahí están solos están y ok esto no vale con lo que le dije hace ratito de los dos ya más adelante veremos cuáles son las reglas supongo que van a aparecer aquí deben de aparecer las reglas de donde ponerse y donde no que son muy muy complicadas también les digo este es este o no o esta es otra o un joven a ver todas estas todas estas se pronuncian casi igual es bueno la u principalmente estas tres la y está bastante fácil era la que estaba sola ok la u es la que está hacia abajo esta es la o ok él es esta de aquí y esto es de aquí no sé si me expliqué ok esta es esta esta es esta la y obviamente es esta esta es la o y esto es la a ok y ahora sí es este vale perfecto voy a dejarlo hasta aquí no sé es un pequeño repasito un vídeo muy 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 corto porque si es complejo es bastante bastante complicado bastante complejo lo que es el coreano como ya se pueden dar cuenta creo que que fue más suficiente hasta para mí más que suficiente para darnos cuenta de lo que es el coreano el coreano es muy muy complejo hangul sílabas bloques de sílabas como por ejemplo estos lazos se utilizan en algunos lugares y demás hangul es básicamente lo normal el idioma los caracteres ok se llama hangul vocales básicas que son muchísimas vocales cuando digo son muchísimas son muchísimas son 1 2 3 6 vocales estas ok romanización pronunciación más aparte las otras vocales las yo bueno no sé cómo se pronuncia en español los dictongos o sea se fijan todo 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 el despapalle despapalle si quieren pueden pasarle y tratar de leerlo en inglés no está tan complicado el inglés pero aún así de todos modos y es muy 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 complicado intentaré 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 ver algún otro programa en caso de que quieran que aprenda el coreano en algún momento lo intentaré sacar más adelante pero ya más en español con lecciones más específicas porque este sí se necesita en dolingo es muy complicado aún con las referencias que te vienen aquí de cómo hablarse cómo cómo decirse todo algunos detalles y todo y es mejor explicarlo cómo vayan pasando las cosas cómo se utilizan y demás pero para eso pues yo también necesito ahora sí que estudiarlo un poco aparte y o encontrar un programa o una aplicación un curso o algo que me ayude a entender más lo que vendrá siendo el coreano el japonés es mucho más sencillo en ese aspecto que el coreano lo que vendrá siendo la gramática es muy similar al japonés lo que es poner por ejemplo el verbo al final diga el sujeto al final o cosas de ese estilo son muy similares en lo que vendrá siendo eso pero eso sí es complejo lo que es porque es muy vocal así que bueno voy a dejarlo hasta aquí espero mucho que les haya gustado y ya saben si les gustó y aprendieron algo no me gustaría mucho que me regalarán un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto que no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es en y bueno eso sería toda mi parte y nos vemos hasta el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye